La ministra Miriam Serrano va a tomar la promesa de la bandera a los alumnos de cuarto grado de instituciones escolares de nuestra ciudad capital. Los chicos que estaban esperando justamente aquí en el patio principal del Regimiento Infantería 20. Queridos alumnos, esta es la bandera que creó el general Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores de los que fundaron la nacionalidad, defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas, esos valores que son igualdad, libertad, tolerancia, justicia, paz y solidaridad. Queridos alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con profunda tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, yo creo! ¡Felicitaciones! Acaba de realizarse entonces la promesa a la bandera por parte de los alumnos del cuarto grado de instituciones educativas de nuestra ciudad capital. Esta parte del acto estuvo presidida por la ministra Miriam Serrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!